Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor se parece más a ti Su mirada me hipnotiza Aún recuerdo su sonrisa Mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos, se refleja en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos, se refleja en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor se parece más a ti Su mirada me hipnotiza Aún recuerdo su sonrisa Mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos, se refleja en ti La miro a los ojos, se refleja en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos, se refleja en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti En mi cama, la miro a los ojos, se refleja en ti Mi amor se parece más a ti En mi cama, ella que me ama Se parece más a ti Y encima su amor Se parece más a ti Gracias por ver el video.